Aunque a esa que quiera yo siempre te pido Que me ayude todas las chichas que me lo digo Yo no te voy antes que termine el partido A ver a ver a para ser un mar Porque tan al sur o calabar La boca de la bella nevera vamos a quemar Y como siempre nada se va a correr sin parar Todo lo mismo a cantarte y yo le voy a cantarte Venimos aguantando los trabajos para ver